Nosotros tenemos una promoción para chubotenses. Las promos son de promo invierno, un poco le decimos nosotros, que son del tema de la olla, que lo sacamos. Tenemos ahí hasta el 30 del 9 una promoción en 12 cuotas sin intereses. Primeramente la llevamos sacada en 3 cuotas. Vimos que tenían muchas consultas de los clientes y esto lo hizo nosotros reflexionar un poquito. Bueno, apuntemos a un poco más largo el plazo. Así que hoy lo tenemos a 12 cuotas sin intereses. Apoyando un poco lo que es la olla y sacamos una promoción para todas aquellas personas que quieran comprar el equipo de esquí. Todos los días en 6 cuotas sin intereses, con un 30% de descuento. Y ahí tienen un tope de 10.000 pesos. Con Ballena tenemos hasta el 31 del 12 en 6 cuotas sin intereses, con un descuento del 20% y un tope de 40.000. Porque ahí los montos son un poco más elevados. Y bueno, entonces eso hace que el cliente se sienta un poco más atractivo y pueda utilizar la tarjeta. Tuvimos varias consultas, pero está bueno. Bueno, ya hay varios comercios que ya se han adherido. Los comercios que tenemos también relacionados con eso hicieron consultas. Y bueno, vamos bien. Antes lo habíamos sacado como Habitaje de Ballena. Pero como hay otros Habitajes, entonces le pusimos solamente el título de Habitaje para que se pueda utilizar para otros eventos. La esquía hasta que termine el invierno. Hasta que termine el invierno. Hoteles tenemos todos los días, en tres cuotas, sin intereses, con un 30% de descuento. Acá tenemos dos tipos de tarjetas genéticas. La tradicional, que tenemos un 30% de descuento con un tope de 8.000. Y tenemos la tarjeta VIP, que también la utilizamos para otro segmento. Y ella tiene un tope de 13.000. Muchas gracias.